Señorita, ¿pero qué hace todavía así? ¿Ha visto la hora que es? Se le va a enfriar el desayuno. Sí, tienes razón, Enoa. Claro que tengo razón, pero vístase, por favor. Es que no he dormido nada apenas esta noche. Lo siento. ¿Por qué lo sientes? Ni que tú tuvieras la culpa. Si la tengo, sí. Ayer no debí dejar de entrar al señorito. No voy a negarte que me sorprendió que lo hicieras. De verdad que lo lamento, pero se le veía con tanta prisa por hablar con usted. Siéntate. Anoche Víctor me declaró su amor. Algo así imaginaba. Y cuando me preguntó si yo sentía lo mismo, no... No supe qué decirle. ¿No sabe lo que siente? Él está convencido de que detrás de todo lo que ha hecho por él solo puede haber amor. Lo que ha hecho por él. Sí, defender su inocencia, ayudarle en los momentos más difíciles, protegerle de Ventura y de Patricia, no sé. Entiendo. ¿Y no es así? No, no. Enoá, lo que hice, lo hice por hacer justicia. Pero es verdad que detrás de los pequeños gestos había sentimientos muy fuertes. ¿Que la naturaleza de esos sentimientos sea el amor? No, no lo sé, ¿no? Estoy hecha un lío, ¿no? Eso no hay duda. Es que no sé lo que siento. Pues, si me lo permite, yo le voy a dar mi opinión. Señorita, si tiene dudas es que existen sentimientos hacia Víctor. Sí, obviamente hay sentimientos, pero... ¿Amor? Si no le amara, no estaría ahora hablando conmigo. Ni buscando las palabras que ponerle a los sentimientos que tanto le inquietan. Me hubiera dicho que no le ama y no lo hizo. Señorita, Víctor es una buena persona. Y sabe que tarde o temprano va a tener que darle una respuesta a su pregunta. Pues, tengo cosas más urgentes en las que pensar. Como, por ejemplo, la candidatura de mi padre. Así que la respuesta de Víctor va a tener que esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!